Música Nace a partir de una investigación que hacemos en el lugar en el que se origina. Fuimos pues en algún festejo justo de San Juan. Tiene esa parte fundamental que es esta parte espiritual y la fuerza con que después se desarrolla la coreografía en la que pues dos comunidades enfrentándose ya no es la parte espiritual. Ya es la parte mundana, lo que después ya sembraron en nosotros, pero que se da incluso en la actualidad. Está entre otros el diablo humano, ¿cierto? El diablo Uma que es un personaje fundamental porque él es el que se pone pues de manifiesto en esta coreografía. Es aquel el que va a pedir el poder en la laguna, en la cascada. Es aquel el que pide toda la fuerza, toda la energía. Y es que realmente nosotros vimos pues que aguantaban varios días bailando. Nos contratan una presentación en el oriente. Hacia el final ya pues vamos a servirnos algo. Y resulta que en alguna tienda encontramos que nuestra figura de lo que era el San Juan Capilla estaba en una estampa de un licor que había hace rato que se llamaba el Paico. No sabemos cómo fue, no, porque tantos que nos fotografiaban pues cogieron nuestra imagen, la fortaleza de mis compañeros al bailar el San Juan Capilla y lo tomaron como parte de este licor del Paico. Estoy hablando de el año 75, 76 más o menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!